Ciudad Juárez, Chihuahua, 6 personas fueron asesinadas a tiros hoy en Ciudad Juárez cuando festejaban la victoria de selección mexicana que superó por 2 a 1 a Corea del Sur. El ataque fue el primero de dos que se registraron este día en la ciudad fronteriza con un saldo de 11 personas muertas, ya que en el segundo, con diferencia de una hora, 5 personas fueron las víctimas. Foto temática, archivo El Debate, según reportes de la policía, las seis personas se reunieron para ver por televisión el Partido México-Corea del Sur en la cochera de una casa, donde sufrieron el ataque. El partido se desarrolló entre las 9 y las 11,00 horas locales, es decir, pleno día. Testigos indicaron que una camioneta llegó hasta la casa y de ella bajó un grupo de hombres armados, entraron a la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones contra los espectadores. Al escuchar las detonaciones los vecinos reportaron el hecho a las autoridades locales, los cuales abrieron una carpeta de investigación al tiempo que comenzaron un operativo para dar con los agresores. Foto temática, archivo El Debate, una hora más tarde, dos hombres armados entraron a una barbería de la ciudad para asesinar a cinco personas, dos eran clientes y tres trabajadores del lugar. Ciudad Juárez vivió una crisis de violencia entre 2007 y 2011 que la colocó como una de las ciudades más peligros de este país, según datos de autoridades locales en mayo en la ciudad se registraron 124 casos de homicidio doloso y en lo que va de junio se han documentado 116, en esta nota, Ciudad Juárez asesinatos violencia.